Y esto es, con mucho cariño para ti, amigo Y esto es, con ella te olvidas, que ella es una gran amante No lo vayas a olvidar Amigo yo te cedo mi lugar, para que vuelva hasta la nube a la soñar Hasta que mire lo bonito que es la vida, es pura felicidad Amigo yo no la voy a dejar, porque cuando estoy con ella no olvido Si es una gran amante, te lo voy a negar Amigo, no la vayas a dejar, pues ella es muy linda para amar Amigo, no la vayas a dejar, ahora yo te cedo mi lugar Con mucho cariño, donde quiera que sea Y vámonos hasta Puebla Amigo, no la vayas a dejar, pues ella es muy linda para amar Amigo, no la vayas a dejar, ahora yo te cedo mi lugar Amigo, no la vayas a dejar, pues ella es muy linda para amar Amigo, no la vayas a dejar, pues ella es muy linda para amar Amigo, no la vayas a dejar, pues ella es muy linda para amar Amigo, no la vayas a dejar, pues ella es muy linda para amar Amigo, no la vayas a dejar, ahora yo te cedo mi lugar Cuídala amigo, porque yo te cedo mi lugar Amigo, no la vayas a dejar, pues ella es muy linda para amar Amigo, no la vayas a dejar, entonces ella es una vayas a dejar